Ya inicia el nuevo día en busca de oportunidades Esperando un gran día aunque todos mis días sean igualmente positivas Produciendo ideas brillantes, mi cuerpo en el paradero Buceta puesto adelante, que inicie el paseo Disfrutar de todo lo que veo, muerto rumbo a su trabajo Yo me bajo en el liceo, un mar de zombies Transitando la ciudad entera, van a lugares similares Donde sus sueños se quedan prioridades Aparentemente conveniente, llenan el cuerpo obligaciones Mientras tu libertad pierdes, pero debes seguir ahí Pa' dar lo mejor a tu hijo, más de lo necesario Como el programa de TV lo dijo Y hay quien marca la diferencia y no vive en aquel fango Porque no ignoro su esencia No caigas en materialismo, olvida la propaganda Y hospedízate por ti mismo Yo vivo atento a mi realidad, así todo sea un sacrificio Como ir a la universidad Aunque las ganas se mantienen mientras pienso en el progreso Ya sé que mi equipaje no ha de llevar tanto peso Y es por eso que siento encima el de mi madre Al mirar sus ojos la expresión cortante como un sable Que cada vez dice más mientras pasan los días Y hoy es un día más que no consigues lo que ansías La esperanza te guía mientras ese día llega Si no lo lograste hoy, mañana vuelve y juega Y así lo veo cada día, es una partida en un juego Que solo acaba cuando perdemos la vida Llega la noche invitando a la reflexión Vamos, relaja y analicemos la situación Mientras sacas tu conclusión Momentos del día recuerdas y logras sacar Un tesoro entre tanta mierda Pues el gran momento será cuando te apetezca Ya se hace tarde duerme y esperemos que amanezca Y esperemos que amanezca A que las esperanzas crezcan ya Hoy es un nuevo día, pendiente para donde vas No ignores aquellas cosas que a tu ser le brindan paz Y no es más para no caer en el sin sentido Si no es pa' hacer lo que nos gusta pa' que más hemos nacido El tiempo corre y no hay nada que lo alcance Un día más que no se presta y no aporta un avance Pues el sol se oculta y la noche que llega Las esperanzas caen pero mañana vuelve y juega Hoy el día se acaba y el otro ya se acerca Poca felicidad y poner las cartas sobre la mesa Buscando refugiarme entre estos versos Mi día ha sido de peso y todo sigue como en el comienzo Un nuevo día, perfecto pa' luchar por mis sueños y deseos Que son mi razón de continuar con esta vida Que cosa pequeña nos deja El problema es que somos indiferentes a ellas Solo queremos ver la otra cara y la moneda Somos ciegos cuando abrimos los ojos Pa' ver aquello que nos tiene mal Y no nos deja progresar Sal a caminar que el día ya se va a acabar Y puede ser esta la última oportunidad que tendrás Para cumplir aquello que tanto anhelas Y no sé que coño pase por tu cabeza Cuando estás sentado cruzado de manos Con las garras hecha a pedazos La vida puede acabarse en un simple infarto Y tú sigues contando ovejas en tu cuarto Las oportunidades no van a llamarte Tienes que ir a buscarlas y ponerte tu parte El sol se está escondiendo y no has hecho nada por tu vida Y solo culpando al sistema y a salida Son pretextos que te lavan el cerebro Para no seguir con el camino impuesto es lo que pienso Yo soy camino a cumplir mis sueños Pero hermano, tú que has hecho por cumplir los tuyos Al final nada material te llevas Solo el sentimiento de un sueño cumplido es lo que te llevas Hoy es un día más pero no es un día cualquiera Hoy es el día en el que te quitarás la venda Para ver qué es lo que hay a tu alrededor Y qué es lo que te va a hacer obstáculo en el camino Hoy es un nuevo día pendiente para donde vas No ignores aquellas cosas que a tu ser le brindan paz Y no es más para no caer en el sinsentido Si no es para hacer lo que nos gusta para que más hemos nacido El tiempo corre y no hay nada que no alcance Un día más que no se presta y no aporta un avance pues El sol se oculta y la noche que llega Las esperanzas caen pero mañana vuelve y juega 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 Todos los días juega El vikingo Avalen MC Bajo el domo 2020 estudios Montano produce Pero mañana vuelve y juega Pero mañana vuelve y juega Pero mañana vuelve y juega Es un día más